Abismo Negro Voy a ir dejando un buen sabor de boca Y he ido a conquistar al norte, perdón al norte He conquistado varios lugares, ahora me falta Aquí en la Ciudad de México, y poquito a poquito Vamos, en lucha capital La gente estaba en mi bolsillo, y esta noche La gente también me apoyó, con Lady Maravilla Y La Hiedra Lady Maravilla, esa telenovela con El niño hamburguesa, continúe, continúe, ¿en qué va a acabar? Pues, no sé Si saben, pero La gordita esta me retó por las cabelleras O sea, mande No estás a mi nivel, te lo dije, yo no te voy a aceptar Una lucha de apuestas, cuando estés preparada Y vengas bien, bien, bien preparada Vienes y me retas ¿Crees que voy a perder el tiempo con alguien como ella? Estamos enfocados a lo grande Nosotros venimos por lo grande No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta Lo que sea, nosotros venimos por cosas Grandes, entonces Esperen porque podemos dar cualquier sorpresa a nosotros No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta No importa si viene un niño hamburguesa, la niña torta